Yo quiero saber por qué hay que esperar a marzo a que bajen los precios de los combustibles. Porque al parecer al querido ministro de Industria y Comercio, con todo el respeto que me merece, y espero que tome este comentario como un pie de amigo para que se ayude en futuras comunicaciones que pretenda este realizar. Y así que tú haces el comentario. Porque mire, ministro de Industria y Comercio, así que tú haces el comentario. ¿Y por qué usted tiene que limitar el combustible? Yo no estoy limitar, te estoy pasando las manitos porque te voy a decir algo. Claro, porque yo estoy viendo al ministro como que no le están dando todos los detalles, o él lo está ignorando a sabiendas. Mire, ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, hay cuatro impuestos que se le aplican a los precios de los combustibles. Y usted puede cortar por cualquiera para ahorrarle el dinero a los dominicanos sin tener que esperar a marzo, don Ito Bisonó. Hay un impuesto que se aplica por la ley de hidrocarburos, que es la 112-00 del año 2000, que fue promulgada por el expresidente de la República, Hipólito Mejía. Ese impuesto le den la madre a los dominicanos. Pero no solo ese. Hay otro impuesto que se le aplica un 16% a los precios de los combustibles, que es de la ley 495-06, que es sobre la rectificación tributaria. El impuesto que tienen casi la mayoría de los productos, ya sea alimenticio o comestible o cualquier cosa. Es el segundo impuesto. El tercer impuesto, y no menos importante, son los dos pesos. A las importaciones que les quita industria y comercio a los dominicanos del bolsillo por cada galón de combustible que echa. Es decir, 2.000 pesos para que se me llene mi guagua, o para que tenga 4 galones, porque no se llena con 2.000, para que tenga 4 galones, 2.000 pesos, de esos 2.000 pesos, 6 pesos son de impuestos. 6 pesos son de impuestos. Entonces, usted puede cortar por ahí, elimine los dos pesos, elimine el 16%, no lo quiere eliminar, elimine el impuesto que aplica la ley 112-00, pero sobre todo el cuarto impuesto, y no por eso menos importante, que es el que se aplica de forma hasta distinta, un impuesto para el distribuidor, un impuesto para el detallista, y un impuesto para la comisión del transporte. Todo eso hilado de una fórmula que muy comúnmente los economistas ya sabrán, que es el precio de paridad de importación. Que ahí hay un hermetismo, que ahí no se ha querido decir ni siquiera qué precio es lo que cuesta cada cosa, y cómo calcular efectivamente el precio de los combustibles. Entonces, vamos a dejar de estarle diciendo a la población, pelagaterías, vamos a dejar de estar diciendo a la población que no podemos ahorrarle, que le hemos ahorrado 70 millones de pesos, nosotros los dominicanos sabiendo que no ha sido así. Usted le quiere ahorrar dinero a los dominicanos de los precios de los combustibles y ponerlo más barato. Quítelo el impuesto del 16%, quítelo el impuesto de la ley 112-00, o quítelo los dos pesos que le cobran a los dominicanos por galón de combustible, o quítelo el impuesto del distribuidor, del detallista, o de la comisión del transporte. Ahí sí usted le ahorraría al dominicano. Porque vamos a decir algo claro, ministro de Industria y Comercio, usted no quita ninguno de esos impuestos porque esa es la mayor recaudación que hay en la República Dominicana. Con eso es que se sostiene el Estado Dominicano. Pero sea sincero y dígale, yo no quito ninguno de esos impuestos porque de ahí es que está la mayor recaudación del país, sino mintiéndole a uno en la cara. Lo de Ito Bisonó, aunque la gente se ría y lo haga viral con el tema de la formulita, que gracias a Dios Ito se ha desempeñado de una forma hasta cierto punto transparente. No podemos decir que ha sido un político que se ha desenvuelto, que ha tenido un historial dudoso. Eso es lo que le ha beneficiado. Y la gente entonces lo que ha hecho es que ha relajado el tema de la fórmula. Pero señoras, esto es un tema serio. Y me imagino que Ito y su equipo de asesores y su equipo de trabajo sigue restandole importancia a esto que él prometió en campaña cuando él aspiraba a presidente y que luego se une al equipo de Luis Abinader. Y es muy penoso porque cuando uno cree en ese tipo de políticos que quizás están circulando en partidos que no son mayoritarios, pero que uno distingue con respeto y uno reconoce cierta seriedad en su accionar, es una pena. Yo creo que si Ito Bisonó no toma cartas en el asunto y comienza a tomar más en serio esta situación, pues las cosas no van a llegar a marzo.